Hoy me levanté con el pie derecho Me lavé los dientes, sonreí al espejo Creo que no me falta nada Soñé bonito y sé que no me falta nada Me siento al cien Y nada me va a detener No hay nada que pueda perder Y aunque también tropezaré Me queda mucho por crecer Give it, give it, do up Give it, give it, do up No me asusta el futuro Voy a comerme al mundo Give it, give it, do up Give it, give it, do up No me asusta el futuro Voy a comerme al mundo Al mundo Voy a comerme al mundo No hay nada que pueda perder Y aunque también tropezaré Me queda mucho por crecer Give it, give it, do up Give it, give it, do up No me asusta el futuro Voy a comerme al mundo Give it, give it, do up Give it, give it, do up No me asusta el futuro Voy a comerme al mundo Voy a comerme al mundo Voy a comerme al mundo Give it, give it, do up Give it, give it, do up Hoy me levanté con el pie derecho Me lavé los dientes Sonreí al espejo Creo que no me falta nada Soñé bonito y sé que no me falta nada Give it, give it, do up Give it, give it, do up No me asusta el futuro Voy a comerme al mundo Give it, give it, do up Give it, give it, do up No me asusta el futuro Voy a comerme al mundo No me asusta el futuro Voy a comerme al mundo Give it, give it, do up Give it, give it, do up Give it, give it, do up No me asusta el futuro Voy a comerme al mundo ¡Gracias!